de las águiles, por fin, ¿no? Las águiles. Sí, por fin tienen un título en la era de matosas que como decíamos ya puede descansar por lo menos un poquito antes de que arranque la liguilla y que hasta ahorita están en zona de calificación. América supo reponerse a un marcador que iban uno por cero en el minuto siete había sido gol de Andrés Romero en una cancha que había el pasto sintético lo pusieron de manera improvisada porque había habido un evento de Monster Truck contra un portero que habían contratado el Impact de Montreal de último minuto porque tenían al suyo suspendido y bueno se empezaron a calentar los ánimos, el árbitro muy mal, no calmaba las cosas, pero ya para el segundo tiempo empezó la feria de goles del América, triplete de Darío Benedetto, todo arrancó al cuarenta y nueve con un hermoso gol de media tijera, al sesenta y cuatro gol de Oribe Peralta que remató de cabeza un centro de Darwin Quintero y por supuesto los otros dos goles de Darío Benedetto ya están ahí en en el mundial de clubes listos para disputarse en diciembre en Japón. Ese ya es un torneo donde vienen los que ganaron en cada zona. En cada federación. En cada federación, aquí viene con Mebol, viene con Cancaf que es México. Exactamente. Bueno, en equipos vamos, me refiero que es el América. Y lo que llamaba la atención, bueno, la sorpresa de todo este torneo fue el Impact de Montreal precisamente. Porque nadie daba. No, no, y porque nunca había habido un equipo canadiense en el mundial de clubes, entonces iba a ser como toda una revelación, un equipo mexicano se iba a quedar fuera de, o sea, siempre ha habido algún representante mexicano y pues ahí está, por lo menos ya está el América dentro de este torneo. Y por cierto, desde ayer en la noche empezaron con una información el programa Larguero de la cadena C, un programa español, con información de que el Real Madrid y el Atlético de Madrid serían sancionados muy al estilo del Barça por traspasos ilegales de menores y que la sanción sería no poder fichar en el siguiente mercado de verano y posiblemente en el mercado de invierno. Bueno, esto se supone que también explicaba la ola de contratos que había tenido el Real Madrid porque en cuatro meses gastó más de 50 millones de euros en cuatro jugadores, adquirieron a Odegaard, a Asensio, a Lucas Silva, a Danilo. El Atlético de Madrid solo contrató al niño Torres y a Cani que había sido cedido procedente del Villarreal. Bueno, el Real Madrid el día de hoy contesta con un comunicado en el que niegan que esta información sea veraz y dicen que siempre han cumplido escrupulosamente la normativa de la FIFA, que es más, la propia Federación Española ha desmentido estos rumores en diferentes medios y bueno, esto ya es suficiente si la propia Federación los está apoyando, además de que reiteran el máximo compromiso en la defensa, protección y desarrollo adecuado y sano de los menores. Lo cierto es que hoy tuvieron un partido contra el Almería en la jornada 34, terminaron ganando a 3 a 0, la distancia con el Barcelona sigue de dos puntos. Chicharito tuvo un muy buen partido, no pudo anotar, pero bueno, cooperó con una asistencia a un centro para Álvaro Veló. Tampoco Cristiano Ronaldo. Tampoco anotó. No. Gol de James Rodríguez, el otro fue autogol de Dos Santos, que se lo habían dado a Cristiano Ronaldo al principio, pero ya después se sabe que fue autogol y finalmente Chicharito que da la asistencia para Arbeloa que termina. Ahora, el fin de semana el Real Madrid va a un partido difícil con el Sevilla y en cambio el Barcelona va a Córdoba, que es un flanecito, digo, a estos niveles, no, 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 ningún flanecito. Pues tienen, si el Real Madrid, al Real Madrid se le atraviesa el Sevilla, se acabó el campeonato, ¿eh? El Real Madrid, el Barcelona lo que tenía muy complicado era contra el Español, era de las, de los partidos más difíciles que quedaban, faltaban cinco jornadas todavía, lo superó con éxito y ahorita puede pasar caminando todavía, pero bueno, quedan todavía cuatro fechas y sigue, sigue tenso el asunto en esta disputa por la Liga Española. Como tenso está el tema de Chicharito, creo que mañana se vence la, la fecha para que el Real Madrid opte por quedarse con él o no quedarse con él. Sí, lo que pasa. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? El tema con con el Chicharito, que lo habíamos platicado justo, es que llega el Real Madrid a un acuerdo con el representante del Chicharito, Eduardo Hernández, de decidir el futuro del mexicano hasta después de la final de la Champions League. Esto sería el siete de junio. Lo que sí es que la fecha límite para que el Real Madrid y el Manchester United arreglen esta situación es el treinta de abril. O sea, mañana. Digamos que el Real Madrid tiene como una exclusividad en el que dicen, ok, hasta ahorita eres el único que puede comprar al Chicharito. A partir del primero de mayo, todos los demás clubes que lo quieran, puede empujar por él. ¿Y quiénes lo quieren? Entre ellos hay clubes de la liga inglés, está el West Ham, el Southampton, hay clubes de la liga italiana, está la Lazio. Bueno, Chicharito ya había rechazado clubes de la MLS, pero el Real Madrid, digamos que tenía la opción de llevárselo barabara porque había precio especial antes del treinta de abril. Claro, pero ¿cómo comparas la liga europea, cual de cualquier país que me digas, la Premier League, la liga español? Con la MLS. Con la MLS, que es el cementerio de los jugadores, que les pagan más que en otros lados. Claro, pero ya es cuando se retiran. Es como los elefantes, ¿no? Que ya llegan a morir, ¿no? Bueno, a morir deportivamente. Sí, sí, por eso el Chicharito lo rechazó. Hasta mañana tiene el Real Madrid de ejercer la opción de compra como único. Ya después tendrá que pujar contra los demás equipos y, bueno, la ventaja que tenían era comprarlo a un precio más barato porque con lo que está haciendo Chicharito se puede elevar y, pues, seguramente vendrán los clubes también incrementando el precio. Lo más probable es que no se quede en Real Madrid, por supuesto no regresa Manchester United. No, no, ahí no lo quieren. Y anunciemos pronto, no sé si pronto, en junio, principios de junio, Chicharito ficha para tal equipo y vamos. Lo importante es que en el equipo en el que esté tenga minutos porque... Que lo pongan a jugar, pues. Necesita ponerse a jugar. Pero bueno, eso en el tema del Chicharito, en el tema de la pelea del siglo de la que tanto se ha hablado. La de Vergara y Angélica Fuentes. ¿Quieres? Vamos con esa primero. No, la que tú digas, la que tú digas. Bueno, en la de Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, ya se está acercando, va a ser el sábado. El día de hoy se llevó a cabo la última conferencia de prensa. Estos dos pugilistas no se van a volver a ver hasta el viernes, que sea la ceremonia de pesaje. Ahí, en esta conferencia de prensa, ya saben, se ven de frente, es el reto de estas miradas, ahí están cargando el cinturón esmeralda que el próximo sábado va a tener nuevo dueño. Hecho en México. Hecho en México. Manny Pacquiao da un mensaje bastante emotivo y contrario a lo que hemos visto de Fleur Mayweather, ha estado también bastante tranquilo, le agradece a sus fans y promete dar una gran pelea. Aquí estás jugador, sé que te quedas viendo con alguien a ver que se ve primero. Sí, sí, sí. ¿A eso están jugando esto? Así se quedan. Así es el circo, ¿verdad? Solo quiero ser un ejemplo y una inspiración para todo el mundo. ¿Cómo fue mi vida antes de que yo me convirtiera en boxeador? Yo solía dormir en las calles hambriento y ahora no puedo imaginar que el señor me puso aquí en este momento. Y no puedo imaginar que el niño que dormía en las calles haya conseguido esta forma de vivir. Es tiempo de pelear ahora. Ustedes, chicos, están aquí para ver un gran evento entre dos competidores. La pelea más grande de la historia del boxeo y soy parte de ella. Es mucha la expectativa que hay sobre esta pelea que muchos dicen debió de haberse llevado a cabo hace unos años. De verdad esperemos que por el bien de toda la gente que va a estar al pendiente de esta pelea, sí sea algo que llame la atención y no Mayweather corriendo como acostumbra. Pero ¿sabes dónde sí se dan? Hasta con las cazuelas, ahí no hay piedad. En el caso de Jorge Vergara y Angélica Fuentes. Se dan con las cazuelas, dices bien. Con todo. Con la vajilla, ya se rompieron toda la vajilla y lo que sigue. Y seguirán. Y precisamente tenemos un documento en el que un juez especializado ha escrito al juzgado décimo de lo mercantil, comete un error. Entonces, todo el expediente que había, todo lo que había avanzado Jorge Vergara, tiene que ser anulado y se echa para atrás. Esto porque nombraron a los mismos abogados para ambos, lo que va a ocasionar que el caso sea turnado a otro juzgado. Jorge Vergara había presentado a algunos abogados y son los mismos que en un juicio de garantías interpuso Angélica Fuentes en el año 2014. En este documento precisamente dice que todo queda anulado y Jorge Vergara pues sigue con esto en un diario, sacó un desplegado en el que acusa a su todavía esposa de violar la ley, de que canceló la junta por precisamente violar la ley y que por eso tuvo que cancelarle el día de ayer y reitera que no la van a restituir en ninguna de las empresas que tenga que ver con Grupo Omni Life, Chivas. Pero se están cuidando, se están cuidando porque ella había convocado una asamblea de accionistas porque ella se siente ilegítimamente despojada y había convocado a los accionistas para desconocer a Vergara pero si de acuerdo como van las cosas si hubiera convocado hubiera ocurrido en un acto ilegal, en un acto criminal, podría ser sujeta de persecución por un delito grave, por ello alegó no tengo seguridad y por eso no hago tal cosa, no, lo que hay de fondo es que si hubiera hecho la junta que ella convocaba de accionistas lo hubiera metido al bote. Pues no me pregunten detalles porque no soy el abogado. En esta pelea van, uno saca un documento, gancho al hígado, el otro le contesta con un derechazo y así van uno a uno, quién sabe cuándo vaya a terminar. Pues esta sí es la pelea del siglo. Oye, Baltimore, donde la capital de Maryland, donde ha habido los disturbios a consecuencia de las protestas por la muerte de este afroamericano a manos de la policía, los Orioles, ¿qué? ¿Estaban a jugar o no? Sí, ya este partido comenzó a puerta cerrada, ya se había cancelado dos veces, como bien lo dices, por los disturbios que habían ocurrido en esta ciudad. Y bueno, finalmente sonó el himno nacional de Estados Unidos grabado y arrancó este partido contra las medias blancas de Chicago después de que había sido suspendido dos veces. Y los aficionados estaban afuera del estadio esperando que la MLB cambiara las reglas que de último momento los dejaran entrar, pero no, ahora sí agarraron las cosas duras y castigo para todos. Se están tomando precauciones, bueno, por supuesto las debidas y un poco más si es posible, dado a lo que ha sucedido en los últimos días. Mira, Gaby, te voy a mostrar, los manifestantes hoy regresaron a las calles justamente de Baltimore para demandar un cambio en la actuación de la policía y que las autoridades se hagan responsables de la muerte de Freddie Gray, este joven de 25 años. Aunque las protestas hoy fueron pacíficas y las escuelas, comercios y centros turísticos reabrieron sus puertas, el toque de queda continúa el resto de la semana, también el despliegue de la Guardia Nacional. A estas horas hay mucha vigilancia otra vez. Las protestas raciales se extendieron a otras ciudades de la Unión Americana, llegaron a Oakland, al otro lado del país, a Chicago, al norte, a Los Ángeles, California, a Washington, la capital, pero sobre todo a la Gran Manzana, a la ciudad de Nueva York, muy vistosa. Sin embargo, en la Gran Manzana se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, los cuales terminaron con varios detenidos, como muestran las imágenes con uno en directo. Otro terremoto sacó de Nepal, pero no hablamos de un sismo, hablamos de la magnitud de la tragedia de los 5.000 muertos que hasta ahora está asumiendo la desesperación a la población viva por falta de alimentos, falta de medicinas, falta de agua, falta de todo. Esto ha generado protestas sociales por la incapacidad de un gobierno rebasado por la magnitud de esta tragedia humana y material. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!